En la ciudad de Chihuahua rindió protesta como alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza electo para el periodo 2024-2027. El presidente municipal se comprometió a desempeñar con responsabilidad el cargo y externó a la gobernadora Maru Campos, presente en la ceremonia, que continuará con el trabajo de manera ardua para que la ciudad de Chihuahua sea la más competitiva del país.